Muy buenas a todos y a todas Lo primero de todo, bienvenidos a mi canal Yo soy Vanitans y vosotros estáis con Warface Free For All En un campo un tanto extraño, un tanto diferente Y que bueno, pues veis es un poco bastante fácil de campear Vamos a intentar hacer todo lo posible por hacer un gameplay lo bastante mecánico Ya os aviso que, como veis, ya me estaban campeando Y bueno, antes de que lo diga ya ha pasado Pero bueno, antes de nada comentar que este juego, pues muchos me lo han preguntado Oye, ¿cómo lo puedo jugar o dónde lo puedo jugar? ¿Hay alguna posibilidad de...? ¿No? Pues sí, lo podéis jugar totalmente gratuito en Steam No pesa absolutamente nada Y a este... ¿A este qué pasa, tío? Vale, pues no, no ha entrado, me la he colado yo mismo Y bueno, como iba diciendo, la posibilidad de jugar a este videojuego Es bastante grande A ver, ¿dónde me campeas? ¿Dónde me campeas? Sí, 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 claro que sí, joder Claro que sí, joder, compañero No necesitas tener unos gráficos bastante, bastante potentes para poder jugar a este juego Ya que bueno, pues no es un Battlefield Que tenga unos gráficos bastante impresionantes A ver, creo que aquí dentro hay alguien Creo que aquí dentro había alguien Ah, vale, y bueno, pues como os iba diciendo Es un shooter, pero no es con gráficos de Battlefield ¿No? Entonces Vamos a ver Joder, me cago en la madre que lo pario Y bueno, lo podéis disfrutar sin ningún tipo de problema No os preocupéis por los gráficos Ya lo vuelvo a repetir Y si os trae la curiosidad de probar a hacer un gameplay Joder, no me quedan balas Ah, vale, ya está ya recargado Pues agregarme a Steam Vamos a intentar, ahí está Compañero Que aquí sois más camperos que otra cosa Pero bueno Y... Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto lo acabo de ver Pero no me ha visto era a mí Vale, perfecto Y nada más Me agregáis a Steam Hacemos una parte de día La grabamos si queréis Y bueno, pues que os sirva de promoción para vuestro canal Ya que muchísima gente me lo ha pedido Y yo no tengo ningún problema Aunque bueno La ayuda que os pueda dar yo es poca Debido a que yo tengo 100, 110 suscriptores máximo Y bueno, pues no creáis que tengo una publicidad O bueno, que tengo una clientela fija Vamos a ver, tío Este campea aquí ¿Qué pasa, tío? Es que vamos a ver Entonces no os puedo ofrecer algo bastante estable Pero bueno Todo lo que os sirva para promocionaros Por bienvenido sea Joder, maldita sea Justo estaba recargando cuando me ha salido el rover Cago en la madre que me parió Y bueno, pero no pasa nada Es decir, nos podemos ayudar Y yo no tengo ningún tipo de problema Vamos a ver ¿Dónde campea el capullo este? Qué interesante es la gente, tío Están por aquí Míralo Va, venga, hombre Venga Venga, tío Está en la casa ahí campeando, tío Como un ruiseñor Venga, hombre Claro, así yo también puedo, tío Ganar kills Lo suyo es ir a buscar a la peña, hombre Es que no te jode Míralo 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 Mira este Voy a intentar recargar antes de nada Y aquí me va a estar esperando mi compañero Vale Perfecto No me quedan No me quedan ¡Ah, Dios! Relapse Flaser Me acaba de matar No pasa nada Es algo muy mecánico Es algo muy curioso He vaciado todo mi cargador en su culo Me siento demasiado bien Ostras Como me acaban de volar la cabeza Sabéis que aquí a lo mejor hay algún campero, ¿verdad? Es el riesgo De salir y buscar a la peña Pero bueno, mucha gente pues se queda campeando Que bueno, pues este tipo de mapas como veis Que es así de pueblo Pues te permite campear bastante Y esconderte entre los arbustos Que es lo que de verdad Te da un camuflaje, ¿no? Vamos a ver Por aquí A ver, compañeros Si tengo alguna granadita Para vosotros ¡Ah! No estaba, no estaba, no estaba, no estaba No estaba, tío No estaba Maldita sean Vale, no pasa nada Este juego también hay que morir A ver Este juego lo tenéis en fase beta ¿Vale, gente? Que no es el Claro Me estaba cambiando por detrás Y el otro me estaba disparando Debajo de los raíles No pasa nada Entonces, como os iba diciendo La fase beta implica Eh... Bugs Implica implementaciones Implica Bueno Más que nada Hemos, bueno Hemos quedado sextos Hemos matado 12 de 22 El mejor tiene 31 de 15 Y bueno, pues Como os he dicho Este videojuego está bastante bien Lo tenéis que probar No hemos hecho una partida bastante buena Eh... no lo hemos hecho tampoco tan mal Y bueno, no hemos quedado entre los primeros Nos hemos basado más en explicar lo que es el gameplay Y bueno, si os ha gustado la partida No olvidéis pasaros por mi canal Ver los demás gameplays que tengo De Battlefield 4 Variados Agregarme a Steam ¿Vale? Soy Vanitans Idénticamente que en el juego Eh... no olvidéis compartir Daros a... Darle like Suscribiros Favoritos Si es posible Y bueno Vuelvo a repetir Una suscripción Se agradece Y bueno Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente Play